Alcaldes del Oriente y Sur de Michoacán trabajan en coordinación con la Federación para blindar sus fronteras y evitar el ingreso de integrantes del crimen organizado. Maravitío Colinda con Guanajuato, con Querétaro y con el Estado de México. Y que digo, hay detalles de seguridad en esos estados y que por lo tanto nosotros, con los cuerpos de seguridad, debemos de poner la atención para que no brinquen de este lado. Y se está trabajando muy fuertemente en este tema con el Consejo de Seguridad. Así nos llegó más refuerzos de federales, nada más. ¿Cuántos elementos llegaron? Pues llegó el doble. ¿El doble de cuánto? De 25 que había, ya hay 50. En entrevista por separado, el alcalde de Coguayana, Andrés Cárdenas Guerrero, y el de Maravitío, Guillermo Corona López, coincidieron en que los índices de inseguridad han bajado considerablemente, por lo que no se debe bajar la guardia. La seguridad está muy bien dada con el gobierno federal, con la policía federal. Se ha mantenido en calma el municipio, la cual estamos muy agradecidos con el gobierno federal. ¿Ellos están a cargo de la seguridad, de la seguridad y del estado? Y la fuerza rural también está en coordinación con la policía federal. Bueno, en el caso de Maravitío es un caso muy único, porque toda la gente que viene de Tierra Caliente, que viene del sur, que viene del Estado de México, tienen que pasar por Maravitío. Por eso nosotros el interés, por eso la atención con los cuerpos de seguridad, por la situación de ubicación de nuestro Maravitío. Ambos alcaldes destacaron que el delito de extorsión y cobro de piso está prácticamente erradicado en sus localidades, pero se trabaja arduamente para frenar el robo en sus diferentes modalidades. Para Opasar TV, Sandra Saenz.